Hola a todos, en esta ocasión vamos a mostrar el sistema de hidrógeno y oxígeno en demanda instalado en una Mitsubishi Montero 2500 motor 2800 y esto es turbodiesel intercooler Ok, aquí tenemos entonces lo que es la celda, podemos ver la entrada del agua, las salidas, hasta la producción del gas Aquí arriba vemos entonces lo que es la producción de hidrógeno y oxígeno en estas dos mangueras La otra manguera es la de la entrada del agua, ahí esta la celda Ok, este Acá Acá Entonces este gas, básicamente lo que se envía a este tanque, este tanque tiene agua destilada Este, esta agua destilada es descompuesta en sus átomos originales en hidrógeno y oxígeno por medio de la celda seca que estaba ahí abajo Y lo que obtenemos es hidrógeno y oxígeno gaseoso, el cual enviamos a este burburleador Aquí le pasa, es un proceso de limpieza y enfriamiento Y de acá está, se envía hacia la admisión, donde eventualmente se va a combinar con el diésel y va a forzar la combustión completa del diésel Esta celda está trabajando, aquí tenemos 2 amperios, son 15 amperios, 15 amperios para este motor Aquí tenemos la producción ¡Aquí!